Como sabrán, hoy en la noche se estrena la cuarta temporada de Rick y Morty. Entonces pensé que era un día ideal para hablar de algo que noté hace tiempo. Y es que Marvel posiblemente le copió, tomó una idea interesante de un capítulo de Rick y Morty y lo adoptó a uno de sus cómics. El cuarto capítulo de la segunda temporada de Rick y Morty, Total Recall, presenta unos parásitos que implantan recuerdos falsos en la familia de los Smith. Conforme avanza el capítulo cada vez se integran más y más parásitos, y daba la sensación que Mr. Poopy Butthole era un parásito más, o quizá el primordial. Pero al final, al menos esto es lo que parece, Mr. Poopy Butthole no era un parásito, sino que era un viejo amigo de la familia. Aunque luego, en una entrevista, Dan Harmon, el co-creador de la serie, propone que Mr. Poopy Butthole es de otra especie más avanzada que los parásitos, y que puede incorporarse en huecos de recuerdos reales. Mientras que los parásitos solo crean recuerdos falsos. Ahora este último no lo dice tal cual, pero se infiere por lo que dice. El caso es que este capítulo se estrenó el 16 de agosto del 2015. Y dos años después, el 27 de septiembre del 2017, Marvel comenzó una nueva etapa. Una que no duró ni el año, pero tenía el propósito de traer de vuelta a algunos fans que dejaron de leer a Marvel por tantos cambios que hubo luego de Secret Wars. Se llamó Marvel Legacy y comenzó con un cómic con el mismo título. Y en este cómic vemos por primera ocasión una referencia a un nuevo personaje, la superheroína Voyager. Pero lo curioso es que la ponen en la estatua de los miembros fundadores de los Avengers. Y luego, en enero del 2018, en Avengers 675, el primer número del arco de No Surrender, vemos a Voyager por primera ocasión. Y para no revelarles mucho por si lo quieren leer, solo diré que ante un extraño fenómeno global, los héroes de la Tierra se reúnen incluyendo a Voyager. Quien había estado ausente por varios años, y muchos creían que había muerto. A pesar de que este personaje nunca había salido en los cómics, varios héroes tenían recuerdos de ella. E incluso las notas del editor corroboraban esta falsedad, como si fuese un hecho. Escribían cosas como, ese recuerdo es de ese tal cómic, y ese otro de ese otro cómic. Pues resulta, y a lo habrán deducido, que Voyager era muy parecida a estos parásitos que vimos en Total Recall. O incluso como Mr. Poopy Butthole si tomamos la explicación de Dan Harmon. Ahora, en el caso de No Surrender, Jarvis es quien se da cuenta de este engaño, y pronto los demás Avengers también lo hacen. Pero al final de cuentas, no explorarán tanto este tema como Rick y Morty. Pero sí fue un aspecto sustancial de toda esta historia. Y al menos para mí, fue el aspecto que me provocó más intriga. Ahora, obviamente no tengo forma de comprobar que Mark Waid o Al Ewing, quienes escribieron No Surrender, tomaron este concepto de Ricky Morty. Quizás se les ocurrió por sí solos, o lo sacaron de otro lado. Pero dado el hecho que esta historia la sacaron un par de años después de este capítulo, el hecho de que Ricky Morty es muy popular, y que esta idea es muy similar, solo que no tan desarrollada, sí me hace pensar que tuvieron que haber visto ese capítulo. Pero reitero, no lo puedo comprobar. He buscado tanto de Wade como de Ewing, a ver si han hablado de Ricky Morty en una entrevista o escrito tweets al respecto, y no. Pero bueno, solo es una relación curiosa entre Marvel y Ricky Morty, que sí, pudiera ser solo una mera casualidad, pero hay ciertos hechos que nos pueden hacer pensar que en realidad se trata de una causalidad. Pero bueno, ahora ustedes díganme, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Marvel tomó esta idea de Ricky Morty o no? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao.